¿Cómo se está preparando el gobierno de la ciudad para afrontar una nueva edición de la Semana Comex? Exactamente, esta es la quinta edición de la Semana Comex y realmente el evento está consolidado. Es uno de los eventos de comercio exterior, es el más importante del interior de la Argentina y lo tenemos acá en la ciudad de Santa Fe. Teníamos un cupo para 40 pymes y bueno, tuvimos que ampliarlo y lo cerramos en 50 pymes para lo que son las rondas del negocio. El corazón de la Semana Comex es una misión inversa, es decir, que traemos compradores desde el exterior, potenciales compradores que fueron seleccionados previamente en función de las pymes que participan en las rondas de negocio. Y bueno, es una herramienta de promoción porque para las pymes es mucho más sencillo sentarse acá y exponer su oferta que enviar muestras o que asistir a alguna feria en el exterior. Y esto viene arrojando resultados concretos en todas las ediciones, esto es uno de los seguimientos porque acá es un indicador duro de éxito, o se concretan ventas o no se concretan. Y bueno, para mencionar que era lo que hablábamos fuera de cámara, el año pasado una empresa muy importante de acá de la región, que tiene su planta de producción en la ciudad de Coronda, bueno, logró concretar a una cadena de supermercados muy grande del sur de Brasil venta de conserva de frutillas. Frutillas que producen nuestros productores en la zona de Coronda y en otras regiones de la provincia. Y bueno, se producen en Coronda y al punto que están pensando en ampliar su planta productiva. Así que, bueno, y después cuenta con la presencia de los principales referentes en comercio exterior de la Argentina. Lo tenemos a Segre, que nos va a contar cuál es la perspectiva política y económica de Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Viene Dante Sica, que es también especialista en la materia. Viene el periodista Willy Coan. Bueno, vienen funcionarios nacionales y funcionarios provinciales de municipios que trabajan en temas de comercio exterior, donde se van a dar las más diversas charlas, conferencias para PYMES. Por eso invitamos profesionales, invitamos inclusive al público en general. Va a haber una charla muy importante sobre exportación de servicios. Los servicios se pueden exportar, servicios de arquitectura, de diseño. Hoy por hoy, digamos, también hay una evolución muy grande de los medios de pago. Se puede cobrar a cualquier persona de cualquier lugar del mundo una venta por medios electrónicos. Y bueno, va a haber una charla sobre los nuevos formatos para cobrar que están disponibles en nuestro país. Bueno, ahí realmente es una agenda muy interesante para que se acerque todo interesado en la materia. Pablo, una de las novedades que va a haber en esta quinta edición de COMEX va a ser la incorporación de los TICS, las tecnologías de información y comunicación. ¿En qué consiste principalmente este tipo de herramientas y cómo favorece a las empresas para poder mostrarse al mundo? En cada edición de la semana COMEX hacemos una innovación. Queremos agregar algo nuevo. Y este año la innovación es que vamos a traer compradores interesados de Colombia, México y España en los desarrollos, para que estén interesados en los desarrollos de software de las empresas locales. En la región de Santa Fe se va a anunciar en el marco de la semana COMEX el clúster TICS de la región Santa Fe. Y hay 22 empresas que lo integran. Nosotros nos asombró el número cuando los relevamos y los contactamos, varias de ellas ya exportan. Y bueno, son ese tipo de nichos que es necesario identificar porque, como dice nuestro intendente José Corralla, la discusión no es si nos insertamos o no nos insertamos al mundo. La discusión es cómo nos insertamos y en ese sentido exportar trabajo santafesino es una prioridad. Esto hablábamos en el transcurso de estas semanas, estuvo aquí quien es el representante del Centro Tecnológico Litoral Centro. Del Parque Tecnológico Litoral Centro. Exactamente. Se trata de estas mismas empresas, se trata de proyectos. ¿Qué es lo que tiene que ver en realidad? ¿Cuál es la relación? Claro, el Parque Tecnológico es una incubadora que está rankeada y es una de las mejores de Latinoamérica en los rankings internacionales. Y ahí se incuban algunas empresas que desarrollan software. Digamos, el clúster TICS nuclea algunas empresas que están incubadas o radicadas en el parque y otras que están fuera del parque. Digamos, son 22 empresas que están, digamos, radicadas todas en la ciudad de Santa Fe y alrededores. Y bueno, hay varias, y el desarrollo de software es desde juegos, desde todo lo que es programación para aplicación celular, es todo lo que es internet de las cosas. Hoy, internet está prácticamente, ya hay heladeras y electrodomésticos y todo eso es el soporte, pero todo tiene software. Cada vez vemos más apps, más aplicaciones como tienen los gobiernos, tienen las empresas, tienen hasta los particulares ya. Y bueno, en ese sentido tenemos buenos profesionales, tenemos las universidades y queremos a partir de esta edición que vengan compradores interesados en esto para que nuestras empresas TICS puedan aumentar su exportación en este tema. Que son, vuelvo a decir, cuestiones de nicho pero que tenemos que aprovechar. Pablo, bueno, la semana COMEX, la relación que tienen con las empresas santafesinas, es solo parte del trabajo de la Agencia de Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad. En general, ¿qué otro tipo de actividades se impulsan y cómo se está trabajando desde esta área? Bueno, el principal en lo que es materia de comercio exterior es desarrollar distintas herramientas de fomento para que las pymes se animen a explorar el comercio exterior. Para eso tienen que tomar una decisión política de primer orden y prepararse porque ofrecer un producto, hacer una oferta al exterior no es lo mismo que hacerlo en Argentina, digamos. Para eso hay que realizar tú una serie de trabajos extra y en ese sentido la municipalidad tiene un programa de primeras exportaciones donde asiste técnicamente cada empresa y cada producto de su mundo. Entonces, se contrata y se asiste con los consultores que necesita para que pueda llegar a tener una oferta exportable y también coordina todas las herramientas que tiene provincia y que tiene nación para dar asistencia a medida de cada pyme. En ese sentido, siempre hacemos un llamamiento a que las pymes se animen a dar ese paso. Por eso es notable la cantidad de pymes que tienen productos con potencial exportador y que por distintos motivos los directivos, los dueños de esas empresas no se animan a dar ese paso o profesionales, nombraban los arquitectos, nombraban los diseñadores. Hay que prepararse, pero es una opción, bueno, tal vez por los vaivenes macroeconómicos que suele tener en nuestro país y demás, que por ahí lo hace un poco más difícil que explorar el comercio exterior, pero es algo que no podemos dejar de hacerlo porque, vuelvo a decir, es ineludible que la Argentina se inserta al mundo porque necesitamos exportar trabajo y necesitamos generar las divisas para tener la calidad de vida a la cual aspira nuestra sociedad y eso se hace con mercado interno, pero también se hace con mercado externo. Es fundamental y es una pata que no puede faltar en la ecuación económica de nuestro país. Sobre todo porque no ha sido un año o un comienzo de año fácil para las pymes, sobre todo las pymes locales. En este sentido, ¿cuál es la opinión de ellas? ¿Qué es lo que le comentan en el marco de una oportunidad única como es llevar su servicio afuera de Argentina? Por eso, en el tema de las pymes muy disímiles por sector, digamos. Hay pymes que están en una situación mucho mejor con las políticas que adoptó el nuevo gobierno y otras que todavía no ven los beneficios. Pero hay una base que es real a cualquier pyme y a cualquier empresa grande, inclusive a cualquier particular, para que nos vaya mejor necesitamos una base macroeconómica estable. Digamos, los países que lo va bien tienen una base macroeconómica estable y en ese sentido significa que tenemos que bajar la inflación. Hoy la inflación está a la mitad que hace un año y medio atrás, digamos que es un montón. Falta todavía para llevarla a niveles de un dígito que hace a donde tiene que estar para compararnos con nuestros países vecinos. Ese es un punto fundamental. Otro, bueno, es haber removido todas las trabas que había en el comercio exterior. El tema de la transparencia, bueno, y el tema de reglas de juegos claras para todos y previsibilidad. Esas son cuestiones que son remanentes, pero las tenemos que tener, porque si no estamos hablando, nos perdemos, pero sin base macroeconómica que baja inflación, regla de juego clara para exportar y para importar. Eso no significa que nos abramos de manera tonta al mundo, al contrario. Hoy dije que la discusión es cómo nos insertamos en el mundo y tiene que ser una inserción inteligente y estratégica. Y en ese sentido, bueno, el gobierno de la ciudad de Santa Fe tomó la decisión de jugar un rol muy activo en este tema, que no es un rol que tradicionalmente cumplen los municipios, pero bueno, hay que hacerlo. Y en ese sentido, la creación de la agencia de cooperación, comercio exterior e inversiones de la ciudad de Santa Fe, es un ejemplo, digamos, porque fue una de las primeras en el país que se creó, al punto que, basada en ese modelo, provincia mismo, creó Santa Fe Global el año pasado, digamos, y hay otras ciudades grandes que están mirando con mucho interés este modelo, porque en el mundo no compiten productos contra productos, ni compiten empresas contra empresas. Lo que compiten es asociaciones de trabajo en conjunto, de gobierno, empresas y ciencia y técnica, digamos. Esos tres sectores, pymes, empresarios, ciencia y técnica y gobierno, son los que tienen que trabajar en conjunto, porque tienen que trabajar articuladamente para poder hacer una buena oferta en el exterior. No basta con que la PyME solo no lo pueda hacer, ni la ciencia y técnica solo lo pueda hacer, ni el gobierno solo lo pueda hacer. Y en ese sentido, se está avanzando mucho en la ciudad, en la región y en la provincia.